¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro S-Electrico del juego de Injustice 2. Lo más recomendable es hacerlo con dos controles, la ampone multijugador. Si ustedes no cuentan con dos controles, lo pueden hacer con un jugador y solamente le bajan la dificultad de la pelea. Yo les voy a enseñar cómo se desbloquea este logro. Nuestro personaje tiene que ser Black Adam. Entonces cogemos a Black Adam y nos vamos a enfrentar a cualquier personaje. Suena aquí en Superman. Cualquier escenario con él. Ahora sí, yo les voy a decir cómo dice el logro. El logro nos dice que Black Adam debe ganar una partida con Esfera de Zed como golpe final. Ahora sí. Estamos ya en la pelea. Una vez dentro de la pelea vamos a apretar Start. O el botón de pausa. Vamos a listos momentos. Nos vamos a dar la parte que dice Poder de Personaje. Aquí está, Esfera de Zed. Ok, necesitamos presionar solamente B. Con la cuenta salen tres Esferas. Y este tiene que ser nuestro último momento para derrotar a nuestro oponente. Ahora sí amigos. Nuestro golpe final tiene que ser. Apretamos B, con salen salen tres bolitas. Y nos acercamos a nuestro oponente y con eso tenemos que derrotarlo. Y de esta manera nos va a dar el logro. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.